Estoy muy bien acompañada por Grichu. ¿Cómo andas Grichu? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Y qué vas a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una imitación cuero. ¿Te gusta? Divino, divino. La verdad que si no me decías... Cheje, era cuero. ¿Viste? Muy fácil, muy rápido, así que bueno. Buenísimo. Sobre, por supuesto, los productos de Ergus. Sí, sobre los productos de Ergus. Que ya vienen listos para trabajar, las cajas, fíjense. También, como siempre decimos, la madera. No tienen que lijar. No tienen que lijar ni nada. Y ya está listo para trabajarlo. Bueno, Grichu, ¿cómo empezamos a trabajar? Bueno, empezamos. Yo acá lo que di, vamos a empezar por la parte de arriba. Lo que di fueron dos o tres manitos de base manteca. Lo que trabajé fue con un barniz color. Voy a mojar bien. A esto se le puede poner un retardador de secado, si uno quiere. Pero si en realidad estás usando el barniz, no hace falta, ¿no? No, pero, viste, por ahí lo que hay que tener en cuenta es que no suena el teléfono y nos vayamos. Claro. Porque es una pintura al agua y seca bastante rápido. Entonces hay que tener en cuenta esto. Pregunto, ¿es barniz y acrílico? Barniz, acrílico con color. Ah, barniz, acrílico. Sí. Después lo que tengo es un trapo de algodón, algo que no nos largue pelusa ni nada. Lo vamos a arrugar así en forma de muñequita. Sí. Y lo que voy a hacer es caminarlo. Ajá. ¿Sí? Pasarlo como un rodillo. Claro, como un rodillo, si me quedan lugares o sectores. ¿Ves? Ajá. Esto es lo que yo hice acá. El fondo. Sí. No nos gusta porque quedó un poquito claro, lo dejo secar o lo seco con el secador y vuelvo a hacerlo a mí. A repetir. Sí, para que quede una tonalidad un poquito más oscura. Muy bien. ¿Sí? Después lo que hicimos abajo, esto, lo que hicimos fue primero partimos de una carta pesta. Ajá. Cortamos, papel madera, en forma de cuadraditos, así. Formas así desprolijas. Y la vamos pegando, ¿sí? Con algún producto para decoupage, con fijador, ¿sí? Superponiendo, sí, superponiendo siempre los papelitos que no queden espacios. Lo que hice, pinté de negro. Una vez pintado de negro, con rojo óxido. ¿Ven? Ahí empiezan a salir. Ahí empiezan a salir. Y acá van a anotar las pinceladas esas que yo leí, la superposición de papeles, perdón. De los papeles. Sí. ¿Ves cómo se empiezan a anotar? Claro. Tranquila, despacito, no cargamos mucho el pincel, lo descargamos bien en un papel. Lo probamos, ¿no? Yo acá tengo un papelito. Estamos probando cuando cargamos. Sí, cargo, descargo en redondo y voy, sí, para no generar una mancha. Y esto también lo puedo hacer varias veces, ¿sí? Y en algunos lados hice toques con un ocre o un siena natural, ¿sí? No mucho, como para darle un poquito... De luz. De luz. Siempre en el mismo sentido, ¿no? Siempre en el mismo sentido. ¿Ves? Retomamos de nuevo con el rojo óxido, siempre descargando bien en redondo. Y vamos. ¿Pincel duro? Pincel duro de cerda. No apretando. No apretando. Por eso siempre digo, prefiero dar varias capas que hacer, poner color de una. De una que después sea más complicado para arreglarlo. Sí, yo imagínate que acá, mirá. Sí. ¿Ves? Yo le di varias manos. Claro. Sí, lo dejé secar, volví de nuevo, ¿sí? Para que nos quede... Y una cosa importante, que quede bien rojo, ¿sí? Porque yo acá lo que hice después, cuando secó bien, con un pañito y cera, le pasé a todo. Y le hice con un cepillito, esa que brilló. Muy bien. ¿Sí? Queda con olorcito a cuero y todo. Claro, genial. Y después, bueno, hicimos unos stencils acá de Airbus. También son de Airbus, ¿no? Miren qué buenos que están estos stencils para hacer las guardas pampa. Yo jugué un poquitito con los colores, que lo hice en negro y siena. Y tenemos estos sellos técnicos. Los sellitos. Acorde al tema. Acá tenemos otros sellos también, de Airbus. Buenísimo. Sí. Quedan muy lindos, así que, bueno, ponen en práctica. Y barnizarlo, ¿no? Y barnizarlo solamente acá arriba. La tapa, porque el otro tiene cera. Abajo tiene cera. No, claro. Así que nada más, un pañito seco o el cepillito y... Y a disfrutar. Queda brillo y queda divino. Y a disfrutar. 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 Gracias por ver el video.